Le doy de mola que estoy esperando que nos mande la fotografía de su departamento y que me diga cómo le hizo, este, ¿quién pompo? Este, porque es, ayer hablábamos de Rubén Darío, poeta nicaragüense, de lo mejor. Y ahí, este, ahora son los edificios más lujosos, unos departamentos, pero de los más extravagantes. Imagínense un periodista, ¿de dónde? Además, que cuestiona a todos, ¿con qué autoridad morán? Pero estamos hablando de un departamento, no, no, no. La casa de Valle de Bravo es también una mansión, pero estos son intocables. Son intocables.